Oaxaca se ubica en el tercer lugar a nivel nacional como uno de los estados con mayor riesgo para ejercer la labor periodística, afirmó la Organización Civil Artículo 19. De acuerdo con datos de Artículo 19, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en agresiones contra la prensa con 31 casos registrados, seguido de Veracruz con 28, Oaxaca con 27, Guerrero con 17 y Puebla con 15. De igual forma, la organización señaló que en promedio cada 26 días un periodista es asesinado en México. A recientes fechas, los comunicadores de Oaxaca han estado inmersos en un ambiente de hostilidad laboral y han sido agredidos en diversas ocasiones por miembros de organizaciones sociales, de la Sección 22 y de elementos policíacos, por mencionar algunos. Lo anterior llevó a los comunicadores a protestar de forma pacífica en la fuente de las ocho regiones, para exigir justicia y un alto a los casos de agresión en el estado. El caso más reciente es el de la colaboradora de El Tiempo Oaxaca, quien sufrió hostigamiento por parte de maestras de la Sección 22 cuando realizaba su trabajo. Es importante mencionar que en lo que va de este año se han registrado ocho homicidios de periodistas en México, cifra que rebasa la del año pasado, cuando se registraron siete homicidios en total. MBM Televisión.